Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos. Vamos aquí a buscar cosas, ya saben, cosas para vender, reciclar o reusar. A ver que tal nos va. Ojalá y muy bien, yo pienso que nos va a ir muy bien, así que acompáñenme. Vamos a ver que es lo primero que encontramos. Miren eso, algo curioso. Acabo de armar uno de este, bueno yo y mi esposa armamos uno de este para poner unos vasos. Y aquí encontré este. Son bien delicados. Y si encuentro los, lo que son los otros vidrios, porque aquí lleva unos vidrios, miren. A ver, vamos a ver. Aquí lleva unos vidrios para poner cosas. Pero vamos a ver si están por aquí. Bueno, la verdad que no, los vidrios no están. Este no sé si sobreviva, la verdad. Por cierto, el jarroncito que me llevé, en el video pasado, que estaba un poquito estrellado, ese sí llegó bien. Pero este, no sé, la verdad. Bueno, sí me lo voy a llevar. Y al cabo puedo conseguirle los que van aquí. O si no, le pongo hasta madera. No importa, le corto unas maderitas. Y ya se pueden poner cosas ahí. Como carritos o, como les digo, mi esposa lo está usando para poner unos vasos. Que está coleccionando. Sí me lo voy a llevar. Me voy a arriesgar. Vamos a ver dónde lo vamos a echar nada más. Yo pienso que... Yo pienso que aquí. Ok, ya me di allá, enfrente de la camioneta. Pero no, no cabe. Así que lo voy a tener que echar en la... En la trailer. Bueno, esto es lo primero que encuentro. Y pues voy a andar manejando mucho. Así que yo creo, voy a... Buscar un ratito más. Y después, voy a ir a dejarlo. Porque si no, sí se me va a quebrar. Así para que no... La puerta no vaya golpeándose. Y se vaya a quebrar algo. Ojalá llegue bien. Miren, aquí hay una hielera. Pero está llena de cosas. Vamos a ver si podemos poner esas cosas en... Esos botes. Vamos a ver. Aquí también hay otra bombita. De las que encontré en el video pasado. Miren. Y aquí está otra. Otra más. Otra de estas bombitas. Ahí está. Esta también sirve. Miren, aquí podemos echar esa basura. Que tiene la... La hielera. Aquí estos no están llenos. Así que vamos a echarlos ahí. Ahí está. Miren, la hielera está buena. Solo que le habían puesto basura. Ahí. Así que vamos a llevárnosla. Esta no tiene nada. Esta loncherita. No se mira mal. A ver qué tal. Está buena. Ok. Estos son para esta. Miren. Esto va a la pared. Y esta va aquí deteniendo esta. Así que también estos me los voy a llevar. Muy bien, muy bien. Y así empiezan a salir las cosas. Poco a poco. Vamos a cerrar estos botes para que no haya problema. A ver, vamos a darle una revisada a este. A ver qué tal. Ok. Todavía va... Todavía va completo. Miren, ahí está una silla de ruedas. No estoy seguro si es basura. Porque no veo botes de basura. Pero como está tan abandonada, ahí... Pienso que sí es. Déjenme ver. A ver si miro a alguien para preguntar. Se ve un poquito ya viejita lo que es el asiento y el respaldo. Bueno, están descoloridos. Pero todavía... Pienso que todavía sirve. Déjenme ver. Quiero ver porque... Aunque se mira muy abandonada. Quiero preguntar si alguien anda por aquí. Sí voy a preguntar. Si no, pues me la voy a llevar. Ok. No miro a nadie. Vamos a llevárnosla. Esta está un poquito pequeña. Es como más bien para... Para un niño. No estoy seguro. Pero está... Está angostita. Quién sabe. A ver. Tiene el freno. Ya le quité uno. Ahí está el otro. Ok. Vámonos. Tengo a alguien que me pidió una. Así que si todavía la necesita. Le voy a preguntar. Y pues ahí está. Esas es gratis. Esas no... Esas no las vendo. Pero como les digo. Él la quiere para su mamá. Y esta... Esta la veo muy pequeña. Como para niño. Vamos a ver. Si les sirve. Ahí está. Gracias a todos los que... Comentaron acerca de los precios. De la... De pues... Del costo de la vida. Que ya está muy alto. Y sí. Todos estamos de acuerdo que... Han subido demasiado todas las cosas. La inflación. La inflación está... En lo alto. Así que... Pues no nos queda más que echarle ganas. Y ahorrar. Para combatir esta inflación que... Estamos viviendo. Pero... Ojalá pronto... Sea diferente la cosa. Pero... Al parecer... Todo va para arriba nomás. Bueno. Ahí está. Ahí está la silla. Y vamos a seguirle. Ok. Llegamos al mismo tiempo. Pero a ver si... Logro que me regalen... Ese caballito. ¿Qué onda? Estaba viendo el caballito. Pero... Ya está roto. Está rota su oreja. Ya mire. A ver. Sí. Allá está muy dañado. Está bien. Sí. Está bien. Gracias. De todos modos. Sí. Ahí está. Bueno. Está rota su oreja. Ya está malito. Está todo sucio. Así que... Vamos a seguirle. El muchacho es mexicano. Trae su... Trae una como... Como bufanda. Con la bandera de México. Antes no miraba tanto latino. Tanto... Bueno. Él es mexicano en este caso. Recogiendo basura. Trabajando en la basura. Pero bueno. Qué bueno que ya... Están trabajando también en... En eso de la basura. Porque es muy buen trabajo. Tengo entendido que les pagan bien a ellos. Así que muy bien. Muy bien. Nos... Como ven. Nos estamos... Expandiendo a todos lados. Sabemos mexicanos. Latinos por todos lados. Está muy bien. Si tú eres latino. Que habla español. O no le hace que no sea latino. Y eres de un país. Pero vives. Resides en otro. Ahí déjamelo saber. Para ver qué onda. A ver hasta dónde andamos llegando nosotros. Los latinos. Miren. Ahí hay unas sillas. Y más acá. Más adelante. Hay una bicicleta. Ahí está. Pero tengo que ir a darme la vuelta. Tengo que darme la vuelta. Y ahorita regreso por esas cosas. Porque esta calle es cerrada. Así que... O aquí hay otra cosita. Miren. Todas las cosas están de ese lado. Ahí está una mesita. Así que... Me doy la vuelta aquí. Y ya... Nos vamos llevando todo. De ese lado. Ahí nomás son bolsas. Puras bolsas con cartón y basura. Así que... Bueno. Empezamos con esa mesita. Bueno. Hay que darle una revisada. Una leve revisada. Que no esté tan dañada todavía. Pero no. Esta está buenísima todavía. Ahí están las sillas. Pero aquí está la bicicleta. Buenas tardes. ¿Puedo tomar esta bicicleta? ¿Puedo tomarla? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes tengan un buen día. ¿Quieres más de bicicleta? ¿El grande? Sí. Yo lo voy a tomar. Buenas tardes. Y donde vive. Hay escaleras para entrar a la casa. Entonces les dimos las rampas y la silla de ruedas. Y también aprovechamos para bajar el mueble de vidrio que nos encontramos. Ahorita ya ando en otra área. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Miren que bonita bicicleta me regaló Es como una que me encontré Ya hace algunos Que tal vez un mes Pero mi hijo Junior se quedó con ella Esta es muy parecida por la pintura Metálica Pero también está muy bonita El Junior la trae para arriba y para abajo Está contento con ella Así que pues ya tenemos esta Pero pues esta si la vamos a vender Y este fin de semana Si me voy a vender por cierto Al Suadmi Así que ahí la vamos a llevar Si Dios quiere Y pues también está esta Está chiquita Todavía tiene sus llantitas para entrenamiento Y no está nada mal Así que bueno Vámonos a seguirle Vamos por esas sillas Y exactamente ahí en esa casa Fue donde me encontré una vez un mueble bien bonito Que ahí tengo también En mi casa, en mi sala Vamos a revisar estas sillas Están buenas Solamente como que las tenían Afuera En el patio Y están sucias Pero no Están bien fuertes Así que si me las voy a llevar Déjenme ver si puedo encontrar algo aquí Hay un montoncito Miren Está este Casco de fútbol americano Está super viejito Pero me lo voy a llevar A ver si se vende Está esta Esta también Y miren Hay varias computadoras Yo creo que las computadoras Las vamos a echar Déjenme ver Si se miran bien Si se miran bien Que no están quebradas Si me las voy a llevar Miren Están buenas Allá hay una que si está quebrada Esa ya no me la voy a llevar Pero estas Estas todavía se miran bien Ahí está una Miren Esta es la que les digo Esta ya está quebrada Y por acá hay unos Electrónicos también Esto no sé que sea Creí que era computadora Vamos a ver que es Bueno al parecer si Si Al parecer es una Un CPU También me lo voy a llevar Y esta Base de De árbol de navidad Ya mero Ya mero llega navidad Quienes están emocionados Y emocionadas Porque ya viene La copa del mundo Qatar 2022 Yo si yo estoy Emocionado Porque ya llegue noviembre Para mirar Muy buen fútbol Ojalá y ojalá De nuestros equipos Los países de nosotros Hagan buen papel Vamos a ver A ver que tal México no No pinta bien Pero vamos a ver La esperanza es Lo último Que se pierde ¿Verdad? Así que vamos a ver Que onda Por aquí está Por aquí está una caja Y otras cosas Vamos a ver Que tiene esa caja A ver ¿Saben qué? Tiene juguetes Parecía basura Pero Tiene juguetes Y acá Y acá Acá está Esto Hay varios Varios adornitos Aquí Bueno Creo que aquí Nos vamos a llevar Varias cositas Especialmente Esta caja Que como les digo Tiene algunos juguetes Y los voy a echar aquí A ver Vamos a ver De qué Juguetes son Miren Es como un Castillo Todas sus piezas Y tiene Algunas figuritas Miren ¿Qué ustedes Están collecting? I'll collect Anything I can Resale Reuse Reuse Yeah Or barbecue Okay Right there In the front I'll meet me over there Yeah I'll go over there Miren qué bonitos Estos monitos Son varios Miren Por aquí Se miran más A ver Sí Ahí está Puros juguetes Y por aquí Tenemos Algunos Bueno Este no es adorno Este se me hace Que para poner La La Este La fruta Aquí está Otro Ahí está Nos vamos a llevar Esos Esta bolsa Que tendrá Tiene más juguetes Miren Más juguetes Puros juguetes Bueno Estos son Este Como se llama Trofeo ¿Saben qué? Yo pienso Aquí hay más bonitos Miren Ah miren este Qué bonito Déjenme sacarlo Y ahorita les muestro Está bonito Algo ahí Bueno Me la voy a llevar Toda la caja Miren este Es un adornito Está suave Yo creo que para poner Algunas Flores ahí No sé Pero saben Tal vez me lleve Toda la caja Porque esta bolsa Tiene muchas cosas Allá abajo Pareciera ser Que son Cuadros De fotografía No sé qué sean Me la llevo Y pues ya Allá Con calma Este Le busco bien Abajo Tiene más juguetes Así que también Me voy a llevar Toda esa Toda esa caja Ahí mero Y Esa caja grande La voy a subir acá Ahí está Dejen darle una revisada Aquí a estos botes Aquí no hay nada Ahora Acá hay más juguetes Ok Sí miren Esta bolsa Tiene juguetes También Creo que es la única Eso ya es puro papel Si miren Que es papel Bueno También me llevo esta Ok Gracias Me hacen falta Las parrillas Pero esas se pueden conseguir Miren Está bueno Está bueno Sí Ok Bueno Acá ya salieron Unos Galoncitos Para el agua Vamos a llevarnos Cuántos son Tres Perfecto Muy muy bien Ahí está Good morning Esta raca Ojalá esté Completa Miren Esta Estas son las buenas Acá está otra De estas De De plástico También la voy a revisar Y Aquí estas También están buenas Para cubrir Para cubrir Son balas Está llena Está llena Esta caja De puras Puras de estas Para Tapar muebles Y eso Y este A ver También me lo huevan A ver Esto que es Se mira Sospechosa Y si se siente Algo adentro Miren Este es un Proyector Vamos a ver Ahí está Esta entrada Está fácil De conseguir Para Aprenderlo Así que También me lo llevo No veo los tubos De aquí Pero Voy a buscarlos Acá En estos Botes Vamos a ver No Aquí no está Tampoco Parece que los tubos No los sacaron Así me lo voy a llevar No le hace Miren Una pelota Para hacer ejercicio Está nuevecita Esta también Estas están Buenísimas Como ven Bien rayados Nos vamos de aquí Miren Este proyector Vamos a echarlo Acá Para que no se nos vaya A dañar Ahí quedó Bien rayados Aquí miren Tenemos todas Estas Esta caja Está llena De estas cobijas Está esta Aquella raca Que no tiene los tubos Pero Se los vamos a encontrar Y aquella sombrilla El proyector Y aquellos Contenedores Tienen Uno tiene una pelota Para hacer ejercicio Y me parece Que era todo Pero bueno La idea Que agarramos Un montón De cosas Aquí Vámonos ¿Saben qué? Allá parece Que hay una Una jaula Dejen vir de una vez Aquí adelantito Sí Es una jaula ¿Está completa? No Le hace falta Las puertas Miren Las puertas No las tiene Así que Tal vez me lleve La charola Nada más Vamos a ver Si las puertas Están aquí No No están Bueno Ni modo La pura charola Nos llevamos Miren Aquí está Esta silla Está un poquito Rota Bueno Está un poquito Rota Pero No le hace No Está buena Pienso que No es mucho Problema Ese Porque aquí abajo Tiene Tiene No tiene Miren Lo que es la parte De arriba Si está Yo pienso Que se puede Arreglar ¿Verdad? Igual me la voy a llevar Ok Miren nada más Lo que está por acá Es una Como escalera Ya me había encontrado Una de estas Es para poner las plantas Un poco Un poco diferente a la que me encontré Una vez Pero Igual Está Muy bonita Nomás una pintada O si la quieren Rústica Ahí está Y también esta Esta es para Para las bicicletas Ok Aquí Estuvo bueno A ver Creo que Va a ser todo Por hoy O estos también Sí Ahorita vuelvo por esos Vamos a llevarnos estos Ok ¿Qué tenemos por aquí? Uh ¿Saben qué? Esto es para colgar Creo que las Las cazuelas Miren Este Según yo Se cuelga arriba En el techo En la cocina Y aquí se cuelgan Las cazuelas ¿No? Y las ollas Me parece Me parece No estoy 100% seguro Pero Creo que sí Ok Y luego Está este Ahí está Voy a ponerlo allá afuera En el patio Y Que el viento Lo mueva Me falta la parte de abajo Para que encaje Me parece Sí Sí Acá está Aquí está Miren Ok Perfecto Órale Muy muy bien Vámonos Ahí quedó Vámonos Ok Vamos a ver este montoncito Que está adelantito De donde Estábamos Bueno Está esta Pero ya tengo de estas en venta Se mueven muy despacio Pero sí se venden Ok Esta lámpara Esta lámpara Está buena Ok Solamente la lámpara Nos vamos a llevar Es todo Bueno amigos y amigas Ya terminé Miren ahí Hay otro montoncito Pero sí es puro Puro reguero Bueno Como les digo Estos videos Los hago con mucho Mucho cariño Es fácil Hacerlos con tanto cariño Para ustedes Por todo el apoyo Que me brindan Yo ya terminé Ya estuvo Ya recogí muchas cosas Ahora vamos a Darles un poquito De orden Para llevarlas A vender el día domingo Muchas de estas cosas Me las encargan Por mensaje Así que ya A las personas Las miro acá En mi Ya sea en mi En mi almacén Miren Estas ya están Ya están rotas Les digo A mucha gente Las miro en mi almacén Y se llevan Muchas cositas O especialmente Este Manuel Que se lleva Demasiadas Demasiadas cosas Pero otras si Otras si Nos vamos a ir A venderlas Ahí al SWATMI Ya que son Demasiadas cosas Las que Me encuentro Gracias a Dios Hay de todos Tipos de Chacharitas Así que Como les digo Si algo les interesa Ahí mándenme Mensaje Y trato de Responderles Lo más pronto posible Son muchos mensajes Los que recibo Así que Por favor Que tenganme paciencia Ahí está Otra lamparita Pero la verdad Esa ya la vamos A tener que dejar Ya vamos Hasta el tope Bueno pues Así es Así que Cuídense mucho Y nos vemos En otro video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!